Bueno, vamos a hablar un poquito del cultivo de perejil. ¿Se acuerdan que lo habíamos sembrado el día que hablamos de siembra de asiento? Lo sembramos directamente en el cantero. Pero bueno, también podemos hacerlo en almacigos o podemos hacerlo en una jardinera, en una maceta. En este caso yo lo voy a hacer en un almacigo de bandejita. Acá tengo sustrato que le voy a poner y les cuento que el sustrato tiene un poco de arena, compost, humus de lombriz y un poquito de la turba criolla, que le llamo yo. La turba criolla es la bosta de caballo seca, que le da como un flow al sustrato. Eso lo hace la turba venida de las turberas y también sirve para eso la turba criolla, la bosta de caballo seca. Hace que el sustrato quede bien suavecito, liviano. Bueno, acá entonces estoy rellenando la bandejita con el sustrato para sembrar el perejil, en este caso, en las bandejitas. Después lo voy a trasplantar a algún lado, al cantero o a algunas macetas más grandes, alguna jardinera. Bueno, les paso la maderita para retirar lo que sobra de sustrato. Y le dábamos un pequeño golpe como para que se haga lugar para las semillas. Bueno, acá tengo las semillas que cosechamos acá en la huerta. Estas son las semillas. Bien. Le vamos a poner entonces a la mitad algunas semillas, tres o cuatro. Uy, ahí se me fueron muchas, pero no importa. Las sacamos, algunas. Tres o cuatro semillas en cada celdita. A la mitad. Porque en la otra mitad voy a usar unas semillas que me envió mi amigo Mike, desde Alemania. Son estas, ¿eh? Son unas semillitas que les muestro. Miren cómo vienen. Vienen acá en un papelito. ¿Eh? Que esto lo podemos desarmar y lo podemos... Acá se corta. Y lo podemos... Podemos hacer una línea y sembrarlo. Y yo voy a usar algunas de estas. Las voy a cortar con la tijera. Y las voy a sembrar en la otra mitad de esta bandejita. ¿Eh? Las voy cortando y en un ratito las termino de poner. Bueno. Ahí estamos. Vamos ahora entonces con un poquito de humus de lombriz. Lo vamos a tapar. Bueno. Ahora sí le pasamos la maderita. y entonces lo que sobra de humus lo retiramos ahora no lo quiero faltar mucho para no mover los papelitos ahora si bueno ahora un poquito de agua y esto quedaría listo bueno ahí está regado en el almacigo el perejil a esperar que salga no hay que desesperarse porque tarda bastante en salir pero con un poquito de paciencia sale el perejil vamos a este bueno acá estamos en el perejil que habíamos sembrado de asiento hace un par de semanas atrás y bueno ya ahí salió así que tardó un poquito es de tardar el perejil pero ahí ya está todo afuera así que bueno esperando que siga creciendo ahora nos vamos a ver el otro perejil que tenemos de antes bueno acá está el perejil que habíamos trasplantado al segundo cantero y el este es el primero que habíamos hecho la primera bandeja que yo había hecho y que lo trasplantamos acá este ya está que lo estamos usando y estamos cortando así que bueno esperemos que se vean todos los perejiles que sembramos aunque este se sembró en febrero así que bueno llegó un tiempo para que esté así normalmente lo atacan muy pocas enfermedades y muy pocas plagas así que está bueno está bueno tener siempre un poquito de perejil fresco en la huerta que se vean